Antes, antes de COVID, yo era negociante allá en la zona, tiene una casetita, vende ropa, pero presta mitad y viene, me ofreció, yo debe 5 mil pesos, y al pagarlo, yo me quedaba de 20 mil pesos, viene bien de COVID, entonces tuve que irme en mi familia porque estoy pagando casa, entonces ya volvió después COVID, el otro día, hace 6 meses, pero me presioné, y yo digo, mira, cómo está la cosa, uno llegando ahora, no está negociando, no está trabajando, pero cada vez me choca la calle, me ve un peso, el otro día, viene ahí ayer, me vio, me preguntó, ¿todavía tú no estás trabajando? Yo no vio, tuve lo de ayer, y como es, y arro el casco que tenía en la cabeza, me dio, pero con la mano, yo lo evité, pero con el plástico que está el casco, se me rayó ahí, me partió, corté un poquito ahí, tiene que ir al hospital de la Universidad, un par de puntos. Es violento, es violento. Sí, eso me dio todo el mundo, pasó eso, muchas personas, por eso yo vine ahí a ver, a otro próximo, también me pago la calle, tuve, para no ver aquel sufrimiento, porque se puede ir a su lugar. ¿Dónde lo va a pasar? En Sánchez Pallá, en la zona, por el chivo. ¿Y el nombre? El nombre de ella es Debbie, siempre teniendo. ¿El nombre tuyo, como es? Michelle. Michelle, ¿y cuánto que tú le debías a ella? Nada, nada estaba allá, son dos, son cinco mil, cogía, pero pagándola, y me quedaba debiendo los dos mil, porque iba pagando, pero como es el COVID. ¿A ti te dio el COVID? No, no, el COVID, no, como el COVID viene, y todo está cerrado, yo vio que viene todo. ¿Ella es prestamita ahí? Sí, yo vendía a la zona, una caseta, por el chivo. ¿Y tú qué le dices, que tú le vas a pagar, le dices? Entonces, yo me fui, cuando todo cerrado, porque yo digo, todo está cerrado, que no hay venta. Entonces, yo le quedé en la casa de familia mía, para irte, porque no estoy vendiendo, no estoy produciendo, no puedo pagar pensiones, entonces, como pasó un ratito allá, un par de años allá, cuando llegué, me dio eso, yo le digo, ¿sabes cómo es? La cosa, a ver cómo viene, me pongo el hueco. Entonces, yo acabé de llegar, ya mi depósito, como me pongo a negociar. Y te entró, una vez, con un casco ahí. Y se tranquilizó por primera vez, pero cada vez que me vio, se me presione. Entonces, ayer, me encontró, no la vi a tú, tú no estás trabajando, 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 y se saltó, me dejó el casco, me tiró el casco, la suerte es mío, yo lo atento yo, cojó el casco, y el casco, ve, se entró ahí, tú ves, se cortó, se partió la oreja, y tú ves, ahí ayer libertad, un par de puntos. Ya, a ver, ¿tú pusiste la denuncia? Sí, yo pusiste la denuncia, pues ahora va a evaluar, y ahí va a bien ver, tipo ahí.